Música Radiólogos del IPS se manifiestan desde el 23 de julio pasado reclamando a las autoridades del ente el reconocimiento con rango de profesionales licenciados para acceder a concursos, así como el arreglo de equipos radiológicos. El titular, Hugo Roy, manifestó que en la víspera se llegó a un acuerdo. Ellos pedían que por 300.000 estaban dispuestos a renunciar a todas las mejores condiciones de trabajo. Y nosotros ayer tuvimos una tripartita, ya quedó claro que esa reivindicación de 300.000i no es pertinente, adecuada, y nos centramos en las reivindicaciones de mejores condiciones de trabajo. Nosotros compartimos totalmente las reivindicaciones que ellos plantean porque son nuestras reivindicaciones. Indicó que de 8 equipos radiológicos, 6 están en funcionamiento. Sobre los accesorios de seguridad para evitar la exposición, indicó que hay, pero que los técnicos no lo utilizan. En relación a los equipos de seguridad, que son unos chalecos que permiten, que disminuye el nivel de radiación, y el dosímetro, que es el que mide el nivel de radiación, nosotros tenemos el equipo en un 80% aproximadamente, pero nos falta equipo y tenemos que comprarlo. Nos comprometimos a comprarlo en el menor plazo posible. Y con respecto al uso de los equipos, porque si bien tenemos los equipos, no se usan, nos comprometimos a hacer una campaña en donde todos los técnicos, nosotros los administrativos, y los asegurados tienen que exigirle a cada radiólogo. Yo acá le pido la ayuda a todos los asegurados, cuando se van a hacer radios X, le pidan a los técnicos que usen el equipo que está en el IPS. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para BC Color, Antonella Briñardelo.